Pa' los perros, los coyotes, pa' los coyotes, los perros Depende con quién te topes, puedes saltar el conejo No subestimes al hombre, al bailo, a hablar la ropa que trae, el color de piel o el dinero El dinero y amistades, mucho cuidado con eso Cuando la vaca hambre trae, a varios les falta el queso Pero algún día va a parir, se verán venir y van a pedir porque a todos les gusta el queso Cuando nació ya era todo, y además traía en las venas Una llanta que valió oro, y ambiciones de las venas Ya soñaba y no lloraba, nada lo asustaba, nomás se reía cuando lo veía en la cigüeja Lo bueno no llega pronto, de la noche a la mañana El talento es importante, pero pueden más las ganas Ahí no se va a quedar, nadie le va a dar, tiene que buscar y por eso brinda la rama Yo no soy un hombre pobre, mucho menos millonario Mi gusto son las mujeres, también echarme unos tragos Soy justo y agradecido por esa familia, trabajo y amigos y todo lo que Dios me ha dado A la bola hay que tirarle, antes de quedar ponchado Son míos pa' festejarle, el trabajo y lo logrado No me voy ni me despido porque aquí le sigo y aquí saco el libro a todos los que me han estimado Eu no soy un hombre libre, mucho menos hubo